25 de marzo de 2019 a 11 y 3 de la mañana Wickham y Seaham Red Star de Inglaterra protagonizaron una jugada de locos. Mírala en esta nota. Como no fue gol, Wickham y Seaham Red Star de Inglaterra se vieron las caras por la Northern League Division 1 y vivieron una situación insólita que gracias a las redes sociales recorrió el mundo entero. Mira el video de la jugada con una de las peores definiciones de la historia. Increíble como no fue gol a Robatike Sports. Además, opinión, Messi, lejos del sueño Alfaro no hizo la de Ramón Díaz cuando lo cargaban por el descenso. Argentina tendrá una prueba de carácter ante Marruecos sin Messi. Video relacionados aparecen en esta nota.